¿Qué pasa con la Unión Europea? De saludar a Carmen Parejo, que es la directora de la revista La Comuna en España. También tiene su blog que es muy interesante. Heredarás la tierra de los reality shows. Es gestora cultural, escritora, poeta y analista internacional en diferentes medios escritos y audiovisuales. Carmen, muchas gracias por atendernos nuevamente. Aquí estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludando TV de Argentina. Pues un saludo muy grande a los dos y un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Bueno, Eduardo, ¿querés profundizar de entrada con el tema puntual del que vamos a conversar? Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Eduardo. Escúchame una cosa. Bueno, parece que estamos en semanas de juegos de artificio en la línea de fractura tectónica entre el bloque euroasiático y los atlantistas, ¿no? ¿Qué está pasando por ahí en el mar negro? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Era una... no sabía si iba a introducir tú el tema o... Bueno, lo que ocurrió en los... Una pregunta, una pregunta para que empiece. Bueno, lo que ocurrió fundamentalmente fue esa provocación por parte de Gran Bretaña en Crimea, que además, tal y como se ha ido reproduciendo durante estos días, era una... no solamente era una provocación, sino que tiene mucho interés en que se sepa que pretendían hacer una provocación. Yo creo que Rusia se ha mantenido en una posición bastante a la altura de no caer en el juego que pretendía Gran Bretaña. Y creo que esto hay que entenderlo en el contexto no solamente de las relaciones entre Europa y Rusia, o en Europa en el sentido de la Unión Europea fundamentalmente, sino también el propio contexto británico, que después del Bresi se convirtió como una especie de pieza independiente, pero dependiente de todo el entramado. Creo que es muy importante... Ay, sí. No, pensaba, Carmen, que la noticia, la información de cómo se llegaron a los documentos clasificados causó un poco de risa. Nosotros en Argentina tenemos una historia de un periodista que recibía información y que era... casualmente siempre encontraba cosas cuando estaba haciendo running, o cuando estaba haciendo algún otro deporte, o casualmente le llegaban sobres raros, ¿no? Y acá, conocer la información de que fueron hallados en la parada de un colectivo, los documentos clasificados sobre el paso del destructor inglés cerca de Crimea sorprendió bastante. Bueno, yo creo que podemos ser muy ingenuos si creemos de verdad que esa historia ocurrió tal y como nos la cuentan. Por eso inicia la idea de que no fue una provocación, sino que era una provocación que quieren dejar muy claro que ha sido así. O sea, esto es una información interna que se ha hecho pública por una vía que busca, que tampoco es la primera vez, que busca como... que no aparezca como si fuese una vía oficial. Pero en realidad creo que deberíamos de tomárnoslo como una vía oficial. ¿Escucho una cosa? Sí, sí, ¿me escuchas? Me parece la comunicación que está con problemas. La semana pasada, sorprendentemente, al final de la reunión cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Angela Merkel y Emmanuel Macron presentaron sobre la mesa fuera de agenda la propuesta de hacer una reunión cumbre de la Unión Europea con Putin. Y dicho, también como se dice en España, se armó la de San Quintín, porque saltaron todos los de Europa Oriental enojarísimos, terrible, cómo les hacían eso, cómo les venían con eso. ¿Qué fue esa jugada de Merkel y Macron? Bueno, yo creo que hay que entenderlo en varios elementos. Primero, que tienden a hacer un poco lo que haga Biden, porque desde que ha llegado Biden al poder están contentísimos y hacen todo un poco así, haciendo lo mismo que haga Biden. Si Biden se reúne con Putin, ellos también tienen que hacerlo. Eso yo creo que dentro de la parte como más humorística. Pero realmente sí que sabemos que, sobre todo Alemania, tiene necesidad, por ejemplo, del gas ruso, han tenido relación con Rusia por necesidad. Igualmente, a Rusia le viene bien exportar gas a Europa. Entonces, esas relaciones existen. Otra cuestión es que yo creo que a la Unión Europea le interesaría a Rusia sometida. Pero como no está, o sea, quiero decir, mientras que eso se da, evidentemente tienen que aceptar la realidad y llegar a esos acuerdos. Y creo que juegan todo el rato con esa doble cara. Sobre todo Alemania juega todo el tiempo con esa doble cara. Pero por otra parte necesitan a esos países del este, los introducen tanto en la Unión Europea como en la OTAN, precisamente para combatir a Rusia, precisamente contra Rusia. Entonces es normal que esos países no entiendan esa estrategia de Merkel. Aunque yo creo que realmente está dentro de la escena de lo que están haciendo ahora, están jugando una especie de juego diplomático con Rusia, muy siguiendo la directiva de Estados Unidos, pero que no se nos olvide que realmente han tenido acuerdos y siguen teniendo acuerdos con Rusia en términos comerciales porque lo necesitan y lo van a seguir teniendo. Que después otra cosa es sus deseos, pero la realidad es esa. ¿En qué podrían perjudicarse, o la presión de los Estados Unidos es tan grande, sino en qué podrían perjudicarse otros países en estimular el vínculo de la Unión Europea con Rusia? Bueno, hay que entender que la defensa militar de la Unión Europea es fundamentalmente la OTAN, que depende fundamentalmente del ejército más grande del mundo, que sigue siendo el de Estados Unidos. Tendo esa relación, o sea, esa relación de dependencia es tan brutal que ya es muy difícil hablar de que puedan separarse en sus intereses. Y con respecto a las presiones externas, sí, es claro que va a haber interés también en romper esas alianzas, porque hay que entender que todos son países expansionistas, países imperialistas y que viven de sus intereses, no tanto de sus amistades. Entonces no es difícil que entren en contradicción, y existen esas contradicciones hoy en día. Y existe también un interés en mermar las relaciones o en ganar beneficios de unos y de otros. Creo que hay que entender que en este contexto de crisis, de crisis del sistema, sobre todo unipolar, todas las contradicciones internas que tienen los países participantes se van a agudizar. Y vamos a ver constantes cambios de bandos. Yo creo que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. De hecho, Alemania y Francia a veces van juntas y otras veces se van a matar, no entre ellas. Yo creo que tenemos que entender que en cada contexto lo que se pone de manifiesto es una contradicción nueva y que probablemente en este contexto de crisis veamos cómo se agudizan otras nuevas contradicciones. Sí. En los últimos días se observan centelleos en distintas partes de los límites que podríamos llamar entre el bloque euroasiático que componen Rusia y Irán y el bloque atlantista. Es decir, la OTAN está haciendo maniobras navales en el Mar Negro, Rusia está haciendo maniobras navales en el Mediterráneo Oriental, en la frontera entre Siria e Irak, Estados Unidos y las milicias se han intercambiado bombas contra cohetes, en Afganistán, Estados Unidos está abandonando la base más grande, la base que está cerca de Kabul. ¿Por qué hay tanto ruido, tanto, tanto, tanto ruido de repente ahí en las fronteras de los dos bloques? Bueno, yo creo que es fruto precisamente de esa crisis del modelo unipolar y ese reforzamiento que en los últimos tiempos ha tenido el multilateralismo. Hay que entender que ningún imperio cuando cae lo hace sin derramar sangre y creo que estamos en los inicios del fin de una etapa y los inicios del fin de esa etapa van a ser igual que toda esa etapa de muerte, de muerte me refiero del antiguo imperio, como ocurrió con el imperio romano, con el que queramos ir en la historia, va a estar cubierto de sangre y de una violencia extrema. Es triste decir esto, pero a mí no me parece sorprendente dado ese contexto. Hoy en la que inicia la cumbre del G20, el ministro exterior chino, Wang Yi creo que se llama, decía que el multilateralismo no puede ser un envase para el unilateralismo. Y es cierto, hemos visto, por ejemplo, como desde Biden a la Unión Europea andan defendiendo verbalmente el multilateralismo y mientras siguen aplicando sus mismas políticas unilaterales. Y eso lo hacen porque de alguna manera están perdiendo esa guerra. Por lo menos ya la están perdiendo en el sentido de lo simbólico. Y por eso ya se están acogiendo y se están apropiando de palabras que no le pertenecen a sus actos. Entonces yo creo que ha sido interesante, de hecho, las declaraciones de Wang Yi porque explican muy bien este contexto, en este contexto yo creo que de crisis, de ese modelo unipolar y lo que eso va a suponer realmente para el mundo porque van a abrirse todos los frentes y todas esas contradicciones. ¿Vos crees que se puede vislumbrar derramamiento de sangre? Bueno, ya están los derramamientos de sangre. Lo que no creo que lo haya es directo. O sea, sería una locura, como ya lo sabemos, pero sí un contexto de, no exactamente de guerra fría, pero similar, que ya está ocurriendo. O sea, en Siria, Siria era una pequeña guerra mundial, donde estaban ya participando los mismos actores. Y lo hemos visto en más escenarios. Y realmente incluso en el terreno de la diplomacia también se está viendo. No hace falta que sea un derramamiento de sangre físico, sino también en el sentido metafórico. Estamos viendo cómo se imponen sanciones a un país y cómo Venezuela, y Irán le manda unos barcos a Venezuela y se salta a esas sanciones. Estamos viendo cómo efectivamente hay una guerra. Una guerra que no solamente se tiene que dar en el plano militar, pero que cada vez es más evidente. Justamente, lo que quería preguntar. Estados Unidos en cada reunión internacional dice es necesario un orden internacional ajustado a reglas. Y los rusos le responden, rusos y chinos le responden, pero reglas tenemos, son las de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos le dice, no, porque hace falta ajustarse a reglas. ¿De qué reglas están hablando? Bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos se salta absolutamente todas las reglas, siempre, creo que lo que quiere decir a Estados Unidos es ajustarse otra vez a se hace lo que Estados Unidos quiera. O sea, a que las reglas sean las que ellos vayan imponiendo de forma arbitraria. Han nombrado antes Irak. En Irak entraron de forma ilegal, no se ajustaron a reglas. Y es parte del conflicto que hay ahora mismo en toda la región, en toda Asia Occidental, es por culpa de cuando Estados Unidos no se ajustó a reglas. Entonces creo que sí que está jugando con el lenguaje. Es igual que lo de que eso que Biden haya aparecido ahora como el promotor del multilateralismo. Es casi una broma viendo lo que él realmente ejecuta. Entonces sí que hay que entender que hay una parte de lo simbólico donde, para variar, se está generando todo un lenguaje propagandístico que habla de todo ese tipo de cuestiones. Pero no vayamos a lo que dicen, sino a sus actos. Y en sus actos creo que queda bastante claro cuál es el país que más reglas se salta a lo largo de la historia, en los últimos años por lo menos. Y sobre todo que su gran problema es controlar quién aplica esas normas. O sea, Estados Unidos se ha creído, la policía del mundo, o sea, que tenía derecho a enjuiciar a cualquiera sin que nadie le juzgara a ellos. Y realmente ahora mismo el contexto está cambiando. Y sí que hay que ajustar normas. Sobre todo hay que ajustarse a las normas y Estados Unidos hace tiempo que no lo está haciendo. Carmen, de alguna manera podemos pensar que las vacunas se han convertido también en un campo de batalla, ¿no? Por lo menos desde la geopolítica. ¿Cómo ves la posición de Estados Unidos frente a Rusia con la Sputnik, teniendo en cuenta que ya hay algunos países, como el caso de España, que aunque no tiene autorizada todavía, no falta mucho para que tenga autorizada la Sputnik, sí está empezando a autorizar el ingreso de gente de otros países vacunada con la Sputnik, o Alemania que está a punto de aprobarla, ¿no? ¿Cómo estás analizando eso? Que también justamente ahí se da la discusión entre Rusia, China y Estados Unidos. De hecho, siguiendo con las declaraciones que ha hecho hoy el casiller chino, habla de una politización de los mecanismos de cooperación, por ejemplo, con toda la cuestión de las vacunas, que es cierto. O sea, hemos visto cómo Estados Unidos ha priorizado, y de hecho ha utilizado mecanismos como el COVAX, en este caso para también buscar otras formas de agredir, y de chantajear a los pueblos ocurrió con Venezuela. Hemos visto también cómo la Unión Europea, con todo el asunto de las patentes, estaba buscando generar un negocio paralelo, también para sus multinacionales. Entonces, sí que yo creo que estamos viendo el reflejo de lo que estamos hablando, pero en el contexto, en este caso, de la crisis sanitaria y de las vacunaciones. Y cuando digo lo mismo que estamos hablando, pues también se tienen que ajustar a la realidad. Y la realidad es que las vacunas que vienen de China o de Rusia son vacunas testadas, son vacunas buenas, no hay vacunas de las otras para todo el mundo. Entonces, de alguna manera, según sus propias normas y leyes del mercado, tendrían que ir aceptando todos esos elementos. Insisto que para presión geopolítica pueden utilizar otras cuestiones como también están utilizando. Y no descarto que vayan a seguir haciéndolo, y que desgraciadamente por eso no se pueda llegar a un acuerdo verdaderamente beneficioso para el mundo y acabar con la pandemia. Porque realmente lo que estoy viendo es una irresponsabilidad muy grande por parte tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que no están buscando solucionar el problema, sino aprovechar el problema. Y sí que veo honestidad, tanto en la actitud de China como en la de Rusia, fundamentalmente, porque sí que entienden que para poder ir hacia adelante hace falta solucionar este problema. Son dos maneras, yo creo, completamente distintas de entender la realidad y el mundo. Y eso después también se aplica a sus políticas. Te traigo de vuelta a casa. ¿Cómo está España en este contexto? Bueno, es que España tiene esa costumbre de ser históricamente muy represivo en lo interno y muy sumiso en lo exterior. Es decir, cuando tenemos problemas nos matamos entre nosotros, pero con respecto a lo que venga de fuera solemos tener una política bastante sumisa, sobre todo con respecto a Estados Unidos. Entonces realmente España hace un poco lo que le dejan hacer. Ocurrió un hecho que para mí fue especialmente lamentable con las mascarillas, porque no había, y bueno, en ese momento no se le debía comprar a China, y como a Alemania no las vendían, simplemente pues quitaron la obligatoriedad, o sea, no impusieron la obligatoriedad de las mascarillas, porque no tenían realmente, y no las tenían, y en vez de comprarlas a China, decidieron esperar a que Alemania quisiera vendérselas. Ese tipo de actitudes se han visto varias veces y demuestran la dependencia que tiene también tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos en su política exterior. También hemos visto a Josep Borrell, que ahora es un alto representante de la Unión Europea, pero que entonces estaba en el gobierno, decir que el enemigo natural actual de España era China y Rusia. Qué ridículo, porque realmente no hay relación en el contexto de lo que estaban hablando. Entonces creo que es un problema porque viven en la realidad de la OTAN, de la Unión Europea, y no miran por los intereses de España, ni como país, ni para solucionar sus problemas, ni sus intereses. Eso constantemente. Entonces, bueno, con respecto a todo esto, se irán adaptando. Si Alemania acepta las punis, España aceptará las punis. Esto va a funcionar todo el tiempo así. Claro, claro. Y ahora tuvieron una pequeña ola de contagios nuevamente con la nueva cepa y están tratando de controlarla, ¿no? Cerrando nuevamente un poco. Claro, el problema también de la economía española es que, bueno, desde los finales de los años 50, con lo que fue el aperturismo franquista, se apostó por una desindustrialización y reforzar todo lo que era la economía basada en el turismo y en ese tipo de cuestiones. Eso hace que a nivel de mercado laboral casi todo esté relacionado con el turismo, con el ocio, con ese tipo de cuestiones. Y eso lleva a que, por ejemplo, desde Gran Bretaña hasta ayer no se estaban planteando siquiera exigir PCR a los turistas que venían, porque lo importante es que vengan turistas. Entonces, el problema económico interno está generando también que sean, yo creo que de los países menos exigentes a la hora de poder venir desde cualquier parte del mundo sin ningún tipo de prueba y todo por conseguir que vengan y vengan más y más turistas. Y muchas veces los turistas muy irresponsables que vienen precisamente porque les prometen que aquí no va a haber ningún tipo de control. Entonces, pues esto está generando todos estos problemas. Y cuando lo plantean desde la perspectiva de que si no se admite a los turistas se daña la economía, pero no buscan alternativas para un fortalecimiento de la economía, sino solamente que aceptemos y que asumamos que esto es así y que no se puede cambiar. Y esto es terrible porque evidentemente se está viendo, sobre todo desde Gran Bretaña, han venido gran parte de los contagios. Y no es normal que ni siquiera se exigiera una prueba PCR para poder viajar a España desde Gran Bretaña, ni cuando estaba la cepa británica en pleno apogeo. O sea, es una cuestión completamente absurda que no se entiende y que es básicamente parte de los problemas estructurales de la economía española. Claro. Por mi parte te hago la última. Justamente aprobaron en estos días, creo que ayer o antes de ayer, la ley trans que permitirá la autodeterminación de género. Eres internante, vos que también trabajas bastante. ¿Cómo cae esto en la sociedad española? Bueno, está siendo sobre todo muy polémico. Se está generando un debate muy fuerte, sobre todo dentro de sectores del feminismo, tanto del feminismo más de cuarta ola, más moderno o más actual, por así decirlo, como del feminismo clásico. Lo que también lleva a una confrontación dentro de los partidos políticos, no sé si de fila de izquierda, porque también podríamos meter ahí al PSOE. El sector como más progresista también está dentro de ese conflicto. Y bajo mi punto de vista, y esto ya así a nivel personal, creo que se está generando deliberadamente esa polémica, porque nos está distrayendo de los problemas graves que está habiendo a nivel social, económico y de todo tipo, y también sanitario. Entonces, realmente, personalmente me molesta cómo se ha llevado esto y cómo se ha incentivado desde los medios de comunicación y desde los partidos políticos un debate muy acalorado, muy personal, donde sobre todo es una cuestión emocional, donde no se puede llegar a ninguna conclusión. Y mientras tanto, realmente, por lo que se sabe de ese, porque hoy se ha presentado el anteproyecto de ley, por lo que se sabe al respecto, simplemente es una ley que parece que tiene poca garantía. Entonces, que muy probablemente no vaya a tener mucho futuro, porque en cuanto que esto se meta a temas de constitucional y demás, es probable que no sobrepase esa garantía. Entonces, bueno, creo que es un debate interesado, fundamentalmente. Carmen, como siempre, te agradecemos muchísimo este contacto. Siempre es muy bueno conversar con vos y nos despejar muchas dudas. Muchísimas gracias a ustedes. También me encanta participar con vosotros y cuando queráis, aquí estoy siempre disponible. Bueno, muchísimas gracias. Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, muy buena revista, gestora cultural, escritora, poeta, analista internacional en diferentes medios, tanto escritos como audiovisuales. Nos estuvo acompañando en este primer tramo del programa. Gracias. 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 Gracias.